Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les diré dos anuncios súper importantes. El día de ayer, YouTube me eliminaron los dos strikes de copyright que he cometido en octubre de 2020 y enero de 2021. Gracias a una encuesta que YouTube me recomendó y que la complete de cómo evitar el copyright en subir cosas que tengan ese tipo de derecho de autor que puede dar infracciones graves. Y entonces, respondí una respuesta que puede ser falso, verdadero y una para escoger como si fuera ABC. Y entonces, las cuatro respuestas salieron correctas y YouTube me las aprobó y cuando ya asombré las infracciones del canal ya no estaban los strikes de derechos de autor. Y entonces, ¿estoy feliz? ¡Sí! Porque ya no tengo strikes, así que salve mi canal. Y la segunda opción, la segunda, mañana habrá un directo en YouTube, si Dios quiere, puede ser cinco de la tarde o en la noche. No sé cómo sería eso. Donde habrá preguntas y de pronto reacciones. Y bueno, eso es todo los avisos importantes que les dije, así que nos vemos con un próximo video. ¡Chao! Hasta la próxima, amigos. Muchos saludos. Que tengan una buena noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!